El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional anunció su voto favorable al primer dictamen de los ordenamientos secundarios de la reforma energética, ya que este es un triunfo cultural para el partido, que históricamente ha buscado la modernización del sector en aras de que sea competitivo, proporcione más empleos y genere energías baratas y armónicas con el medio ambiente. Los verdaderos traidores a la patria, los verdaderos traidores a la patria están del lado de los conservadores de la izquierda, los conservadores de la izquierda que ven en esta reforma la oportunidad electorera, porque eso es lo que ven, una oportunidad electorera de hacerse de una bandera. Esta reforma plantea claramente un nuevo marco legal que emana legítimamente de la Constitución, porque es de ella de donde se desprenden los lineamientos planteados en la ley de hidrocarburos y las leyes que acompañan este dictamen. Se establece que sí habrá inversión privada en México, pero bajo la rectoría del Estado y bajo este entramado institucional, que no tendrá otra función y otro objetivo más que maximizar el valor de la renta petrolera para el beneficio y desarrollo de nuestro país. En esta reforma lo que estamos buscando es que Pemex, de hecho lo vamos a lograr, tenga un costo del 68% y tenga un costo reconocido de producción de 11%, que diría como 11 dólares por barril, que le daría más flujo de efectivo para poder hacer las inversiones correspondientes. La apuesta del PAN es a la diversificación de las fuentes de energía. No podemos pasar de depender del petróleo a depender del gas, en la forma en que quieran extraerlo. No podemos apostarle a eso cuando tenemos un potencial tan importante de fuentes renovables que verdaderamente nos dan opciones para atender los temas ambientales. Por eso el Partido Acción Nacional, recalco, si vemos por los ganaderos, si vemos por los agricultores, si vemos por la gente del campo y los secretarios. El grupo parlamentario del PAN, encabezado por el diputado Luis Alberto Villarreal, ha logrado los acuerdos necesarios para que los campesinos, para que los propietarios de la tierra, los ganaderos, aquellos que viven del campo en el sector rural, hoy perciban un beneficio que sea palpable en la bolsa de cada uno de ellos. Tendrán derecho a percibir entre el 0.5 y el 2% de las utilidades de las empresas que exploten la tierra. Por lo que se propone, señor presidente, por parte de mi compañero Pacheco, que se elimine esa liberalización de los buques destinados a brindar servicios para las actividades de exploración y extracción de petróleo. Con eso garantizamos un control de la inversión extranjera en esta rama que tradicionalmente a nivel internacional ha estado controlada. Y por lo tanto apoyo esta reserva. Y no ha sido fácil generar una cultura de respeto al medio ambiente porque todavía no hemos cobrado conciencia de la relevancia que implica salvaguardar el sitio en el que se encuentran los recursos naturales que nos permiten nada más y nada menos que vivir, ser y hacer. Yo les pido respetuosamente que la estimen, que la consideren. Está vinculada íntimamente con el artículo 41 de la ley de hidrocarburos en la que también se pone esta especie de garantía para salvaguardar precisamente las áreas que naturalmente están protegidas. El dictamen que expide la ley de hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de inversión extranjera, de la ley minera y de la ley de asociaciones público-privadas fue finalmente aprobado por 310 votos a favor, 106 en contra y ninguna abstención. ¡Gracias por ver el video!